Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas, le habla su amiga y su pastora Adis Kenia de Solimán. En esta ocasión le quiero hablar acerca de la actitud y he escogido un personaje muy bueno que a mí me llena de satisfacción y es el personaje de José. En Génesis 39.2 encontramos que Jehová estaba con José y que fue prosperado en todo en casa de su amo. Yo quiero hablarte de este joven que fue vendido como esclavo y que estaba en la casa de su amo, pero dice la palabra que este joven prosperó en todo. ¿Cómo prosperó José? José prosperó por su actitud. La actitud de José era una actitud todo el tiempo de hacer las cosas con excelencia. La actitud que tú tengas en cualquier situación, en tu lugar de trabajo, en tu lugar que estudia, en el lugar donde estudia, en tu casa, en tu matrimonio, la actitud que tú tengas con tus vecinos, la actitud que tú tengas con tus hijos va a determinar tu prosperidad. Dice la Biblia en este capítulo del Génesis 39 que José halló gracia en su amo. Era un esclavo, pero no se comportaba como esclavo, sino que se comportaba con excelencia. Él decidió con su actitud que si iba a ser esclavo, iba a ser un buen esclavo, que si iba a ser un sirviente, iba a ser un excelente sirviente. Yo te digo en esta hora que tu actitud determinará tu bendición, tu actitud determinará tu prosperidad, tu actitud determinará tu ascenso, tu actitud dependerá las puertas que te sean abiertas o las puertas que te sean cerradas. En ocasiones, por malas aptitudes, dejamos de ser bendecidos. Si tenemos malas aptitudes con nuestros jefes, si tenemos malas aptitudes con nuestros maestros en la escuela o en la universidad, si tenemos malas aptitudes con nuestro marido, con nuestros hijos, vamos a ir cerrando puertas de bendición, puertas de prosperidad, puertas que Dios quiere abrir para bendecirte, para prosperarte. Así que trabajemos. Yo te invito a que trabajemos tú y mi actitud. Aleluya. Que nosotras trabajemos nuestra actitud como mujeres, que seamos mujeres sabias, mujeres ordenadas, mujeres que respetemos autoridades, mujeres que sepamos saber qué significa honra, que nuestras aptitudes nos dejen de notar que somos reinas y que somos sacerdotes. Y sobre todas las cosas, y lo más importante, que nuestra actitud denote que estamos sentada en lugares celestes, juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que trabajemos nuestras aptitudes. ¿Cómo la vamos a trabajar, pastora? Tenemos, aleluya, que comernos el rollo, hablar con aptitud de fe. Tenemos que orar para que nuestro carácter sea formado y nuestro yo pueda menguar. Así que yo en este momento te sigo exhortando de que a través de que tengamos buenas aptitudes, vamos a tener buenas bendiciones.